que creen que creen se nos viene un nuevo de o andamos teniendo problemas técnicos con el celular se anda calentando tal calor un familia una parte que es iphone y los iphone ya ven que dicen que se calienzan muy de volada pero vamos a ver una pequeña caminar aquí por el centro para que vean cómo está cambiado la gente que ya tiene mucho que no viene ha cambiado para bien está más limpio sí y puede estar renovado tal lo están alivianando pero muchos muchos locales están cerrados es viernes y muchos muchos locales están siendo cerrados los durados están los pausistas no tiene serán estacionamiento 24 horas varios estacionamientos el correo cantina aquí está la entrada del chavilda donde están estos señores el chavilda aquí están las tortas las montadas tortas eran los mariscos no eran las tortas los mariscos están cerrados el 13 enero antiguo bar ya cerrado miren arriba creo que es el hotel del migrante no sé creo que sí y debajo el 13 enero el correo estacionamiento el norteñito el calmerón varios bares y hace algunos años aquí sepa el taxi no hay taxi es la mera hora allá está por abajo para ir a la línea aquí sí está un poco más solón esto creo que se acaba de quemar hace poco miren la noticia a ver si se alcanza a ver si está quemado se ve solona esta pero igual transitada cuidada mucha mucha seguridad vénganse déjense carza ya saben nos estamos esperando con los brazos abiertos y con un calorón también estéticas trabajando en chinga una zapatería hace mucho que no miramos una zapatería empleos que se están perdiendo que andamos en lo que sería el centro esta ya es de dos sentidos Rafael esta calle ya es de dos sentidos cosas de cemento ah no es restaurante o así en esta como les comentaba ya es de dos sentidos este es para allá y para acá y ahí viene este y es para acá también doble sentido farmacia y acá está lo que sería la garita la garita centro paso peatonal paso de carro también como hay peluquerías barberías más bien no es un peluquería ory esto te quería abierta y no sé cantar bien un hotel viejísimo el imperial de la imparidad como lo ven si va a contar algo esto se los voy a contar el otro vídeo estacionamiento 24 horas que les iba a contar rosa se vienen los proyectos al canal ya saben suscríbanse suscríbanse nos ayudan a seguir con estos vídeos a seguir con nuestra grabación a ver si compro otro aparato que no se caliente tan pronto porque si se calienta bien más sin el celular tiene acuerda que hay acá hay estacionadores de estacionamiento antes era había un subterráneo no se acuerdan había una parte para abajo donde es el quinto pato allá se alcanza a ver la línea y la casona bueno ahora es mosca ahí se alcanza a ver y es lo que anda abriendo para llegar los murales bien hechos de nuestros artistas el estacionamiento antes les digo que en esa parte había subterráneo abajo y vendía muchas cosas para jóvenes patinetas camisetas de moda lo que estaba de moda en ese tiempo ahí había un subterráneo abajo y ahí vendía hace yo tengo vendría y cuando tendría como 12 años hace como 30 y algo de años no más allá el imperial hotel imperial esta era una farmacia que le digo que ahora hicieron estacionamiento el semáforo se lo pusieron en cautelio que uno recuerda de andar por aquí por el centro caminando con nuestros padres agregados de las manos un viernes ya por la tarde que se llenaba bastante se llenaba lo suficiente leímos la vuelta a la calle raza una vuelta a la calle una vez en el centro los taxistas ahí es donde va a ser el evento más al rato raza esperen el vídeo por ahí va a salir bye zona de centro acá es donde va a ser el evento en un momento en más el semáforo está apagado un cruce cerrado por lo pronto por lo que va a haber el evento que todos los viernes está aquí el evento en el centro de la ciudad raza para que se dejen venir a las 7 a partir de las 7 de la tarde diferentes grupos de antaño diferentes grupos hoy va a ser el grupo primavera a ver cuándo va a ser ahorita vamos a ver cuál grupo va a ser tributo al grupo brisa y grupo concentración ahí van los de la banda tributo al grupo brisa y concentración aquí en el centro todos los ahí como se llama la página verdad yo por el centro de la ciudad yo por mi centro se llama y ahí donde sale qué grupo va a estar cada viernes cambian cada viernes es diferente mucho estacionamiento muy su lugar que se ven aquí en el centro miren mi pica de mi tío tengo un centro de mi sierra en el rancho tengo ventitos calmados palomas en el centro ya más limpio por allá anda un vídeo mio resia donde grabe aquí esta parte esta parte cuando lo estaban arreglando esta calle y aquí me gustan si le metieron si, si quedó bien la neta ahorita van a ver como quedó voy a grabar un video por ahí